Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente esta fase de incertidumbre debido al coronavirus mundialmente, ya, porque esto es una pandemia mundial y viéndome de donde me estés viendo, país de habla hispana o confinado en algún país en el mundo, lo más probable que estés en cuarentena o que estés confinado o confinada, o que estés terminando esta fase. Hoy quiero hablarte de cómo aplicar el mindfulness, otro vídeo más, para hablarte de cómo aplicar otro concepto del mindfulness, de la disciplina del mindfulness que yo emparto en la Universidad de Murcia, y es más, tienes aquí, te dejo aquí abajo, los enlaces por si quieres saber algo, porque muy probablemente, cuando tú estés viendo este vídeo, esté en activo alguna convocatoria a la que te puedas apuntar para realizar el curso directamente online desde tu casa, ¿no? Disciplina del mindfulness y un concepto importante, bueno, más que un concepto importante, lo que vamos a hacer es un resumen de varios conceptos de los que hemos hablado en los demás vídeos, lo que yo llamo el CAE, el CAE, ¿no? Que son los distintos conceptos filosóficos a través de los cuales tú puedes aplicar la disciplina del mindfulness a tu día a día, ¿no? El primero es la curiosidad, significa mirar las cosas con ese prisma nuevo, ¿no? Poniendo los cinco sentidos en lo que estás haciendo, para ello tienes que hacer la cosa más despacito y tratar de observar cada sentido como está procesando la información, desde comerte una naranja, un kiwi, un plátano, una sopa, el pasear a hacer un ejercicio dentro de casa, el ducharte, cualquier actividad rutinaria para romper esa rutina, abordarla desde la curiosidad. Te dejaré también un vídeo, la etiqueta de algún vídeo por aquí o por aquí, donde hablo especialmente de estas características, ¿no? De esta característica. Bien, el segundo es la apertura. Asociada a la curiosidad hay que estar abiertos. Abiertos significa estar dispuesto a buscar un nuevo significado a lo que estás viviendo, ¿no? Si estás sobre todo acostumbrado a recibir siempre la misma información y eso te está aburriendo, ¿no? ¿Cómo puedes romper ese aburrimiento, ese tedio, ¿no? Por estar escuchando constantemente cosas que a lo mejor incluso son negativas. Pues, a través de la apertura, estar abierto significa buscar información de contraste a lo que es la información habitual que estás recibiendo. Información que te permita procesar y sacar de la realidad un nuevo significado, alcanzar un nuevo paradigma, ¿no? También te voy a dejar por aquí, por aquí, la etiqueta del vídeo donde hablo especialmente de ese aspecto. Bien, después tenemos la amabilidad. Por tanto, curiosidad, apertura, amabilidad. Amabilidad, el ser amable. Ser amable no para los demás, no para cumplir con unas expectativas de otros, sino para cumplir contigo mismo. El ser consciente que si das la mejor versión de ti mismo, de ti misma, lo que estarás haciendo es sacar lo bueno de ti. Y si sacas lo bueno de ti, lo pones en valor. Y si lo pones en valor, te empoderas. Y si te empoderas, te vas a sentir más a gusto, más satisfecho, satisfecha. También te voy a dejar por aquí. O por aquí, las etiquetas, la etiqueta sobre el vídeo donde hablo especialmente de esa característica. Bien, y luego tenemos la otra característica, curiosidad, apertura, amabilidad, aceptación. Aceptación significa aceptar las cosas por lo que son, sin tratar de tergiversarla, de buscarle un significado, por así decirlo, tan descabellado. Mirar la realidad por lo que es. Para eso tienes que poner los cinco sentidos y ser muy sincero, sincera contigo mismo. Darte la posibilidad de realmente percibir cómo determinada cosa te están sentando, ¿no? Te están haciendo sentir cuáles son las emociones asociadas a determinadas vivencias. Y aceptar aquello que no puedes cambiar y aquello que puedes cambiar, hacer algo precisamente para cambiarlo, ¿no? Bueno, también te voy a dejar por aquí o por aquí el vídeo, la etiqueta que te lleva al vídeo sobre cómo aprovechar, aplicar la aceptación para todas aquellas cosas que no puedes cambiar a través del mindfulness en esta fase. Bien, y después tenemos el quinto elemento, quinto y último elemento, que es la ecuanimidad. La ecuanimidad tiene que ver con ser capaz de mirar las cosas en su justo equilibrio, ¿no? Por así decirlo, no fijarte solo en aquello que procesas y juzgas como negativo en que solo es negativo y aquello que juzgas como positivo que solo es positivo, ¿no? Toda realidad, como el ying y el yang, ¿no? Está compuesta precisamente del ying y el yang. Por tanto, la ecuanimidad tiene que ver con ser capaces de ver lo negro sobre el blanco y el blanco dentro del negro, ¿no? Por así decirlo, tener esa visión de conjunto que permite ampliar el campo, que permite hacerte llegar a esas mismas conclusiones con las que puedes llegar con la apertura, nuevos paradigmas, nuevas conclusiones, un crecimiento, una evolución y sobre todo romper con toda aquella información que tú, de alguna manera, categóricamente, estás tratando de rechazar y no aceptar. Por tanto, lo que quiero decirte con esto es que estas características se nutren y se alimentan una de la otra, ¿no? Cada, digamos, cada una de estas características, cada una de estas habilidades, ¿no? El momento en el que la ejerces, la ejercitas, también te ayuda a desarrollar las otras. Están concadenadas y relacionadas entre sí. ¿Y tú qué? ¿Qué estás aplicando? ¿Cuál de ellas estás aplicando o no estás aplicando? ¿Cuál de ellas te cuesta más aplicar si es que lo has intentado? Me gustaría que me lo dijeras en los comentarios de abajo porque me encantaría poderte ayudar contestando a lo que me vayas escribiendo. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que pueda ayudar a alguien, que lo compartas con otras personas. Si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas al canal, que le des a la campanita porque así te va a llegar el aviso personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito y seguramente, si esto te ha interesado, seguramente el otro también. Los próximos te van a interesar porque van a tratar temas similares. Bien, con esto es todo. Por tanto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!